¿Te gustaría averiguar qué es lo que están viendo tus hijos, tus parientes, tu esposa, tu novia? ¡Quédate! ¡Vamos con la intro! ¡Y comenzamos! Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video trayéndote esta aplicación para monitorear equipos ya sea Android o iOS. Esta aplicación se llama Phone Monitor, la cual te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video para que visites su sitio. Y lo que hay que hacer es registrarse para poder hacer uso de este servicio. Este servicio no es gratis, es de paga, pero te va a otorgar ahí una demostración para que conozcas un poco más el funcionamiento de este servicio. Una vez que te hayas registrado y hayas contratado el servicio, tendremos que tener a la mano el equipo que vamos a monitorear. Para ello vamos a acceder a la página del desarrollador, descargarnos el APK, de ahí vamos a instalar la aplicación. Debemos de activar orígenes desconocidos para no tener ningún problema. Una vez que hayamos iniciado la aplicación, como en este instante, deberemos aceptar el acuerdo o el contrato del servicio. Una vez que ya lo aceptaste, deberás poner tu usuario y contraseña con el cual te registraste por primera vez. De ahí deberemos darle acceso o conceder los permisos necesarios para que pueda funcionar de manera óptima esta aplicación y comience a funcionar, pues a registrar toda la actividad que se desarrolle en este móvil que estamos monitoreando. Una vez que ya iniciaste el servicio, simplemente pues ya desde vía remota, desde tu navegador, podrás contactar o ubicar este equipo que estamos monitoreando, podrás saber la ubicación exacta donde se encuentra, así como las últimas llamadas que han sido entrantes o salientes desde este móvil. También tendrás un historial de todas las llamadas que han sido realizadas o bien que han sido recibidas, los mensajes y el contenido de los mismos. También podrás visualizar, pues las páginas que han sido vistas desde el navegador, a qué sitios han entrado estas personas, las fotografías que ha tomado desde su móvil, así como pues si tiene instalado un WhatsApp, podrás visualizar todos los mensajes que están dentro de este terminal. Y si así lo prefieres, podrás también activar una grabadora de llamada para que se active una vez que entre o salga una llamada, se grabe la conversación y cuando vas a iniciar por primera vez, pues te va a preguntar qué equipo vas a monitorear. Esto funciona, como te digo, para equipos con iOS, es decir, de la manzana mordida, o bien con equipos AN. Si te gustó este video por el contenido, por lo que te estoy trayendo, dale un buen like a este video, ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenidos en el canal. Si no estás suscrito, pues qué esperas amigo, suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que Google te avise cada vez que voy subiendo un nuevo video. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso, y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao. 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 Gracias.